En el Congreso, legisladores abogaron por diálogo y consenso de las reformas. De lo contrario, avisoran un panorama adverso al inicio del ciclo escolar 2013, pues sectores inconformes podrían protagonizar manifestaciones y protestas. Yo no quisiera ser fatalista, pero advierto que ojalá las autoridades del Ministerio de Educación no vayan a reaccionar de manera triunfalista, porque la situación de gobernabilidad y la situación de inconformidad de estos sectores puede rayar con momentos difíciles para el país al principio de año. Diputados de la Comisión de Educación del Legislativo aseguran que si no se define una propuesta educativa, hay peligro en la preparación de futuros maestros de educación primaria. No tener una resolución en definitiva estaría dando incertidumbre, hay inseguridad, no le da la certeza tanto a los establecimientos educativos que tienen la carrera de magisterio el iniciar el bachillerato por educación, porque no se tiene el respaldo legal para poder iniciar este ciclo 2013. Y en este sentido, creo que lo que se espera posiblemente es una reacción por parte de las escuelas normales. Otros congresistas indicaron que como Comisión de Educación han solicitado participar de la mesa del diálogo con las partes involucradas. De hecho nosotros lo manifestamos, se lo dijimos al licenciado Miguel Ángel Barcárcel, quien es el responsable del tema de diálogo por parte del Ejecutivo, donde como comisión, ahí sí como comisión, le hacíamos la petición de que no sentáramos todas las partes a seguir dialogando para que no se diera esas confrontaciones que se dieron durante todo este año y que se entrara a un diálogo mucho más serio en beneficio de todos los guatemaltecos.